Biblia en el libro de los hebreos, carta a los hebreos, carta a los hebreos, no como dijo una señora verdad, libro de los hebreos dijo, vamos a ir al libro de los hebreos dijo y los hermanos se quedaron mirando como que los hebreos, hebreos, carta a los hebreos, capítulo 10, vamos a leer del versículo 22 en adelante cuando lo haya encontrado me confirma hermanos con un amén para que leamos la palabra de Dios y si usted no trajo Biblia usted puede mirar a la pared, aquí está siendo proyectado el texto bíblico leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hebreos 10, versículo 22 en adelante acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más veáis que aquel día se acerca, amén, oramos Padre en el nombre de Jesús muchas gracias estamos Dios mío delante de tu presencia, nos gozamos adorando y exaltando tu precioso nombre Señor pero hemos leído tu palabra y ella es la luz que alumbra el camino en la oscuridad la palabra tuya mi Dios es el agua que limpia el alma, el corazón y todo nuestro ser Señor la palabra tuya es poder, es espada que corta lo malo, instruye, Padre bueno gracias en esta hora por el privilegio que nos das de poder congregarnos en este santuario y adorar tu nombre, traer ofrenda y recibir tu guianza y tu palabra muchas gracias te ruego Dios mío que en este día usted pueda hablar, ministrar, salvar las almas traer al camino aquel que anda apartado Señor Eterno muchas gracias en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor, amén, amén, amén puede sentarse y estamos en la segunda parte del tema compartiendo con la nueva familia que lindo es compartir la familia de Dios voy a hacer como un breve resumen de lo que hablamos en la primera parte para que así le recomendamos que tanto los de la mañana miren el de la segunda parte y usted mire la primera si no lo ha visto, amén pero resumiendo el objetivo de esta enseñanza es comprender la importancia de asistir constantemente a la iglesia es necesario comprender que un cristiano necesita congregarse porque el no congregarse, usted va perdiendo la comunión, el contacto con los hermanos se va enfriando, poco a poco se va enfriando hasta que se muere espiritualmente morir espiritualmente es caer en pecado, pecar y después no querer ir a la iglesia ya lo invitan, pone un montón de excusas, ya no quiere venir y así vemos mucha gente así es como nosotros cuando andamos predicando en la calle todos los que andan allá afuera los que son cristianos dicen si gracias a Dios estoy perseverando pero los otros dicen yo era cristiano, yo iba a la iglesia una gran parte de ellos cuanta gente, miles de personas se vinieron siendo cristianos de sus países aquí allá su papá o usted mismo iba a la iglesia, se congregaba con su esposa de diferente manera vino a esta nación, se juntó con los amigos y verdad y lo que tronaba ahí en el apartamento eran cervezas empezó a beber cerveza a la disco y todo lo demás y se descarrió, pero hoy bendito Dios que vino verdad, si usted está aquí usted me está mirando pues tiene que volver al Señor volver a Cristo, gloria a Dios pero como empieza así poquito a poco si es que es necesario congregarnos constantemente o regularmente en la iglesia si usted puede tiene el tiempo verdad su trabajo por ahora no se lo impide en las noches venir a la iglesia no se quede en la casa venga al culto amén, porque así es como empieza la decadencia espiritual la persona el diablo no es tan bruto hermano no es tonto para decirle de una vez al cristiano sabes que ya no vayas a la iglesia ya no vayas quedate de un solo no es poquito a poco va perdiendo un culto después dos cultos tres cultos ya después cada quince días después una vez al mes o ya después viene solo cuando hay una fiesta a la iglesia cuando hay una boda cuando hay un que se lleva una presentación de niños lo invitan un cumpleaños alguien cumpleaños ahí aparece en el cumpleaños así así va muriendo la persona por eso es necesario congregarse en la iglesia constantemente que es la iglesia la iglesia no es el edificio no es la estructura verdad no, no es la iglesia somos aquellos que hemos sido comprados lavados con la sangre y nos reunimos con la sangre de Cristo hemos sido lavados nos reunimos para adorar al Señor ahí se convierte en iglesia donde hay dos o tres en su nombre ahí es una iglesia ahí está el Señor amén porque hay gente que dice yo a mí me gusta esa iglesia allí en esa iglesia me voy a quedar porque está bonito porque está bonito el altar la iglesia y todo no, la iglesia no es eso los templos más bonitos era el que construyó Salomón el más precioso ya no existe ahora pero un día lo van a reconstruir y ahí actualmente los templos más lindos que hay le puedo asegurar que no está Dios allí la mezquita de Omar allá está en Jerusalén donde está el puesto donde tiene que estar el templo del Señor donde estuvo el templo Salomón está la abominación desoladora está allí los musulmanes tienen el templo allí allá en Roma la catedral de San Patricio allá en Nueva York son grandes templos usted entra ahí y queda asombrado ¿verdad? queda asombrado uno yo nunca he estado ahí pero me imagino lo he visto por la televisión pero son templos lujosos hay allá en Francia en París como que se quemó una cosa de esas que tenía un montón de demonios ahí arriba en el techo el mismo diablo le metió fuego allí ¿verdad? y era un hermano una obra de arquitectura se quemó entonces no la iglesia no es un edificio la iglesia somos nosotros y nosotros hemos tenido cultos tan lindos como ayer que estuvimos allá en aquel en aquel shelter ¿verdad? en aquel ¿cómo se llama? el kiosco gracias hermano ahí se mueve el poder de Dios porque ahí está la iglesia del Señor vamos a las campañas allá en las canchas de baquetbol en las canchas de fútbol allá se hacen los eventos la iglesia hemos hecho cultos antes debajo de un árbol hemos estado y ahí se mueve el poder de Dios entonces la iglesia no es el edificio ¿ok? ¿por qué debo asistir a la iglesia? en el pasaje que hemos leído menciona cuatro cosas por las cuales necesitamos asistir a la iglesia una para mantenernos firmes para estimularnos al amor para estar listos para la venida del Señor para alabar a Dios juntos amén para alabar a Dios ¿cómo me ayuda la iglesia a mantenerme firme? pues si usted viene medio debilitado viene medio ahí medio frío usted va a ver que está prendido el juego de Dios aquí alabando a Dios usted dice me tengo que meter también por helado por frío que venga usted va a salir bendecido de este lugar muchas veces usted llega del trabajo cansado quizás con un con un poquito de fiebre quizás viene medio adolorido pero dice así voy a ir a la iglesia usted viene a adorar a Dios sale renovado sale sano en el nombre del Señor con nueva fuerza la iglesia del Señor es como el hospital donde vamos a que el Señor nos sane la iglesia del Señor es como el restaurante verdad donde vamos a comer a comer bien la vez pasada yo predicaba y le decía le contaba la anécdota de un pastor que se paró y dijo miren hermano porque acabo de encontrarme con una persona que dijo que por qué me congrego tanto y tanto 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 por qué me congrego tanto bueno es que a nosotros nos gusta estar en la iglesia dijo él y lo otro es que nosotros somos olvidadizos se nos olvidan las cosas y le hizo una ilustración le dice mira mi esposa mi linda esposa me ha cocinado mucha comida me ha cocinado cuantos platos de comida me ha cocinado igual que mi esposita gracias a Dios por eso estoy así mire ok le dice yo no puedo recordar todos los platos que me ha cocinado es imposible que yo me acuerde de todo pero una cosa sé que si ella no hubiera cocinado yo no hubiera comido ya me hubiera muerto le dice entonces lo espiritual es igual usted no se recuerda quizás los mensajes que se predicaron la semana pasada pero si usted no hubiera estado aquí usted puede morir espiritualmente entonces por eso necesitamos estar aquí hermano mire aquí hay personas inteligentes somos inteligentes Dios nos ha dado inteligencia nos recordamos muchas cosas pero en lo espiritual a veces se nos olvidan las cosas y una de las razones es para que nos sintamos necesitados que necesitamos estar aquí en la iglesia amén gloria a Dios como me ayuda la iglesia a mantenerme firme pues con el saludo el calor humano verdad escuchar la enseñanza de la palabra de Dios la exhortación vemos las profecías que se cumplen a cada momento escuchamos que Cristo viene por su iglesia que le estamos esperando mire como está el mundo analice toda la profecía que se ha cumplido hermanos mantengámonos firmes siempre vamos a escuchar eso nosotros pero y se quede en la casa viendo un partido de fútbol viendo una película verdad a la hora de culto o sea se va a perder de una gran bendición como me estimula la iglesia a hacer buenas obras pues imagínese que usted viene y ve una necesidad grande un hermano alguna persona que pasó una tragedia o hay una necesidad y somos movidos a misericordia ayudar nosotros también que es alabar a Dios que es alabar a Dios hay varias maneras de alabar a Dios y yo quiero que veamos hoy algunas formas como nosotros podemos alabar a Dios una de las razones por las que debo alabar a Dios es porque Él demanda de nosotros que le adoremos Él anhela y desea que sus hijos le alaben y Él nos creó con ese propósito número uno para que le adoremos y la otra para multiplicarse para que trabajemos para la obra de Dios y yo en la mañana le decía en la primera parte de esta enseñanza decía de que así como nosotros en la tierra cuando los hijos nos dicen a nosotros te quiero mucho papá eres lo máximo para mí y en inglés yo ya está más bonito ¿verdad? I love you dad you're the best in the world tú eres el mejor papá del mundo la mejor mamá del mundo mamá tú eres la mujer más linda del mundo ¿cómo se siente usted? feliz contento hermano uno entonces imagínese cuando un hijo de Dios entra al templo y levanta la mano y le dice papito amado tú eres bello mi Dios eres poderoso lindo maravilloso me has salvado me provees todo eres tan bueno me tienes lleno de gozo rodeado de bendición ay hermano Dios se siente complacido por eso es de aprovechar el tiempo cuando venimos a la iglesia hermano adorar entonces y hablaba también de que el propósito tenemos que saber el propósito que nos mueve a la iglesia buscar a Dios adorar a Dios recibir edificación crecer espiritualmente no con otros fines porque hay muchas personas algunos van a la iglesia porque no tienen a donde ir se dan ray dice bueno voy a ver la muchacha que está bonita la que canta en el coro la muchacha que sirve o aquella muchacha que se sienta a mi lado bueno ahí pueden haber muchas razones al otro a ver si alguien me da trabajo bueno hay muchas razones porque yo he visto de todo en el caminar del Señor pero el propósito que nos debe de mover al despertar nosotros en la mañana así como usted se despertó digo yo voy a encaminarme encaminarme al templo voy a ir a adorar a Dios que ese sea el propósito primordial venir a darle gracias al Señor ok entonces Dios quiere que le alabemos a Él por lo que Él es por sus proezas por sus maravillas como se siente el Señor cuando las personas los seres humanos que Él creó para que le adoraran están adorando otras cosas le están cantando al burro a la yegua al caballo a la vaca a la cabra le cantan a las comidas al cuerpo de la mujer a la mujer están locos si yo lo creé para que me adoren a mí creé la música dice el Señor Él creó la música pero como Satanás era el líder ahí arriba ¿verdad? era el jefe de la música el que hermano tremendo jerubín entonces Él sabe eso y la tuerce y pone a la gente a cantar otras cosas a decir disparates pero Dios se agrada cuando una persona se para con una guitarra con un piano con los instrumentos que sea adorar a su Dios a su creador ese es un deleite para nuestro Dios y cuando lo hacemos se agrada el Señor y nosotros nos gozamos también mire que lindo es eso ok de qué manera se expresa la alabanza a Dios congregándose porque al decir usted yo voy a congregarme porque yo soy necesitado le está diciendo Señor yo te necesito sin ti no soy nada yo dependo de ti Señor ese es un pobre en espíritu cuando la Biblia dice en Mateo ¿verdad? de las bienaventuranzas que dice que bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos verán a Dios el pobre en espíritu es aquel que reconoce la necesidad de Dios en su vida que viene el Señor yo te necesito Padre sin ti no puedo vivir está reconociendo la necesidad de Dios amén entonces congregándose en la multitud dice Salmos Proverbios 14 28 en la multitud está la gloria del rey y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe hay diferentes maneras de adorar al Señor usted pone música alabanza y se goza usted solito en su casa adorando a Dios en lo íntimo amén gloria a Dios es algo precioso pero cuando se reúne el pueblo de Dios es algo tan maravilloso hermano es algo tan precioso no sé si puso el texto ahí en la multitud del pueblo o sea que cuando hay un pueblo grande adorando a Dios hay un mover precioso del Espíritu Santo cuando en remanente fiel dice aquí el hermano o la hermana que dirige los cantos ¿verdad? dicen que adora el pueblo y empieza a cantar el pueblo es algo tan precioso hermano yo digo que todos se detienen en el cielo para escuchar aquellos que están adorando al Señor en la tierra eso espera el Señor de nosotros que le adoremos a Él dice también confesando su nombre diciendo palabras amorosas hermosas para el Señor exaltando al Señor Hebreos 13 15 Hebreos 13 15 así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza es decir frutos de labios que confiesen su nombre eso dice la palabra entonando cánticos como dice Salmo 149 1 cantada Jehová cántico nuevo su alabanza sea en la congregación de los justos y el Salmo 34 1 dice alabaré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma en Jehová se gloriará mi alma entonces es algo hermano que no solamente que agradamos a Dios cuando le adoramos pero lo más beneficiado somos nosotros escuché algo hermano que impactó mi vida recién que yo acepté a Cristo mire cuando uno está recién convertido a Cristo y presta atención y abre su corazón aprende cosas que le van a ayudar toda la vida hermano dijo un hermano una vez cuando usted levanta las manos es como cuando usted con la mano abre la llave del chorro y se abre para que caiga el agua cuando usted levanta sus manos y abre su corazón del cielo se desborda una fuente esos ríos de agua viva que vienen sobre nosotros se abren los cielos y viene la presencia de Dios es que hay algo precioso cuando levantamos las manos y expresamos a Dios hermano la grandeza lo que Él es gloria a Dios y es una de las maneras como nosotros adoramos a Dios utilizando nuestro cuerpo alabando aplaudiendo danzando en el espíritu por supuesto verdad no en la carne porque yo hermano a mí me ha tocado ver de todo en el caminar del Señor allá en Honduras hermano me tocó una vez caminar lejos en unos cerros terribles hermano y empezó y ahí era una vigilia y nomás la hermana que cuando estaba orando estaban algunos distraídos ahí todos verdad algo otros comiendo algo otros platicando la oración a la gente casi no le gusta que es lo más que tenemos que hacer nosotros orar es hablar con Dios hermano pero empezó el grupo me acuerdo que se llama piedras vivas se llama esos muchachos tremendos para tocar hermano nomás empezaron ellos a cantar se vino el grupo de muchachos y muchachas y apartaron las sillas tiraban las sillas así y empezaron hermano como que era un baile pues y yo digo y eso no creo que sea en el espíritu de verdad hermano y algunos dicen Señor perdóname no pero es que es bien notable cuando es del espíritu o es hermano no es que las cosas de Dios no son así hermano y he visto también personas que danzan en el espíritu una vez vi una señora yo que danzaba en el espíritu de verdad hermano y con sus ojos cerrados adorando a Dios y no tropezaba en nada no como ustedes van a ver que ahí andan como tres cuidándolo a donde que va a caer no hermano utilizando nuestro cuerpo alabando al Señor como dice el Salmo 150 alabar a Jehová con todos los símbolos todo lo que respire alabe al Señor con símbolos resonantes dice verdad la palabra del Señor alabarle a Él y una de las maneras de alabar a Dios es ofrendando y se ve cada cosa un hermano dice que en una oportunidad llegó a una iglesia y dice que cuando iban los sugiere con los ofrenderos para adelante se empezaban a reír los hermanos riéndose de alegre gozoso contento porque ellos ponían hacían literal lo que dice el texto verdad que Dios bendice y ama al dador alegre sonriendo hermano ellos ofrendando al Señor o sea hay varias maneras como nosotros expresamos nuestra adoración al Señor ok luego aquí el tema se llama compartiendo con la nueva familia verdad no perdamos el orden de la enseñanza y hay una una cuestión como como pregunta ¿puedo asistir a varias iglesias o debo asistir solamente a una iglesia? ¿qué cree eso? ¿qué cree usted? a una sola iglesia una cosa es que en ocasiones especiales algún evento verdad que la iglesia es invitada aunque pues a mí poco me gusta eso hermano la verdad que si tenemos el culto y estamos adorando a Dios ¿para qué andar para arriba y para abajo? en otros lados me llamó un pastor y me dice mi hermano quiero invitar a toda la iglesia que venga conmigo mire no es que no me guste compartir le digo pero si yo le digo a los hermanos que vayan casi todos se quedan le digo no van y mejor así el culto en la iglesia porque todos quieren estar en la congregación ¿para qué vamos a andar para otro lado nosotros? ok pero la pregunta es ¿puedo asistir a varias iglesias o debo asistir solamente a una? la iglesia es una familia en nuestra familia espiritual sería muy extraño que un niño le diga a su padre una ilustración hoy hoy esta semana no voy a vivir en esta casa sino en la en la casa del vecino así es la iglesia debe ser considerada nuestra casa espiritual y los hermanos ahí congregados deben ser considerados nuestros hermanos hay personas que se sienten tentados a moverse de su iglesia e ir a otra iglesia porque han tenido conflictos con algún hermano en alguna iglesia queremos recomendarle que para su crecimiento y madurez espiritual usted permanezca en una sola iglesia esto le dará solidez y crecimiento espiritual y a continuación mencionaremos algunas de las razones por las que usted debe permanecer en una sola iglesia y no andar para ir para abajo con el con el con el con el espíritu de zapito verdad o cabrito brincando para ir no dígale señor tú me vas a traer aquí aquí me voy a quedar hermano aquí en remanente fiel tenemos una cantidad de hermanos que son estables yo los admiro hermano de verdad que han venido hermano y no es que no hayan venido motivos para que se haya querido ir han sobrado motivos para que quizás se quiera ir pero aquí están es que es bonito hermano como usted va a quebrar a romper ese núcleo familiar espiritual debemos de aprender a amarnos unirnos más cada día y aunque vengan problemas y conflictos permanezcamos juntos adorando al señor gloria a cristo entonces no podemos andar hermano nosotros de iglesia en iglesia dios le ha traído a esta congregación en su misericordia el permitió que usted llegara a sus pies quizás aceptar a cristo aquí o reconciliar en esta iglesia entonces tiene que verla como su casa espiritual es bien lindo hermano donde uno acepta a cristo los hermanos que han aceptado aquí le digo yo mire usted se puede ir para otro estado para otro país pero usted va a extrañar siempre su casa es como usted se acuerda ya pues en aquella calle de tierra que usted corría y aprendió a jugar su casita hay un añoro querer regresar allá verdad hay un anhelo un deseo así es la iglesia y cuando uno llega al lugar donde uno nació se siente tan bonito hermano la primera vez que yo regresé al salvador después de 14 años regresé en el año 2001 al salvador la primera vez ay dios gracias señor porque de aquí nadie nadie me puede correr nadie me puede deportar de aquí estoy en mi tierra se siente algo bonito hermano de verdad saber que es su tierra su nación y cuando uno llega al aeropuerto le dicen bienvenido a su país cuando hay algún armable porque hay algunos todos agrios verdad arrogantes si pero es maravilloso entonces la iglesia es así la iglesia es su casa donde usted nació los que han aceptado a Cristo aquí los que han reconciliado gloria al señor y cuando uno regresa a la iglesia donde usted aceptó es un recuerdo bien lindo hermano un recuerdo bien bonito usted empieza a recordar quien lo invitó ese quien fue ese instrumento que Dios usó para llevarlo a esa iglesia te acuerdas quien fue nunca va a olvidar usted quien fue que lo invitó a la iglesia por eso es importante nosotros hacer el evangelismo y invitar personas que vengan a la iglesia amén aquí hay sana doctrina si usted se hace la costumbre de andar visitando varias iglesias y anda de campaña en campaña de vigilia en vigilia usted corre el riesgo de ser atrapado en un lugar de falsa doctrina eso dijo que en los últimos tiempos iban a haber falsos maestros Pablo también menciona que habrían doctrinas engañadoras doctrinas de demonios pero es mejor es mejor es permanecer en casa y disfrutar con confianza la exposición de la sana palabra a veces la gente hermano va a otro lugar y van a aprender mañas todas feas allá que aquello que se hace allá quiere que se haga aquí no hermano no así no porque hay gente que hace unos disparates allá porque vamos a imitar imitar las cosas malas nosotros claro que nosotros debemos de imitar las cosas buenas pero es que hay gente hermano que aprende que mire que allá las cortinas estaban así que esto estaba así ahí no me está mirando un hermano que me mandó un mensaje largo que estaba con un conflicto verdad con una persona porque que quizás no estaban te pusieron de acuerdo quién le tocaba poner las flores mire por cosas que reciente la gente hermano necesita madurar ese varón que mandó madure y perdone y no quiere perdonar a la otra persona usted déjelo usted haga su parte porque usted no va usted no va a poder cambiar a la otra persona usted ofendió a alguien usted sabe que usted le ofendió nuestro deber nuestro mandamiento para nosotros es ir y pedirle perdón a esa persona pero si aquella persona no quiere ese no es asunto suyo usted no se tiene que sentir mal si usted hizo su parte amén porque pasa puede pasar que usted sinceramente va y le pide perdón a la hermana o el hermano y el otro sigue así bien serio no lo perdono no te perdono porque ese ya no es asunto suyo al cielo para donde usted va esa otra persona no va a estar si no se arrepiente verdad entonces aquí encontrará una familia espiritual si usted forma parte de esta iglesia y se involucra en el en el trabajo de la obra usted encontrará un grupo de hermanos que estarán dispuestos a ayudarle en caso de una dificultad si los hermanos de la congregación están acostumbrados a verle en todos los servicios cuando usted falte ellos lo notarán pero si usted asiste una una vez cada tres meses porque los otros días está en la otra iglesia si usted falta algún día por alguna causa nadie lo notará y dirán el hermano quizás está en la otra iglesia y quizás está enfermo o quizás está caído entonces mire los hermanos que son constantes en la iglesia uno bien nota cuando no viene o no oigo ese amén no oigo ese aleluya allá en la silla lo nota uno pero una persona que viene una vez al mes una vez a los dos meses dice de visita vino es visitante y de repente viene mire yo quiero una carta de referencia como que estoy buen miembro de la iglesia digo Dios mío está en misericordia de esta persona entonces es necesario ser constante y asistir a una sola iglesia porque usted va a ganar confianza lo vamos a conocer imagínese los hermanos de remanente fiel que vienen con nosotros ya casi 17 años y como el primer culto si nos miran todos aquí afuera en la casa entonces con que confianza usted puede recibir la palabra el consejo que nos conoce pero como usted va a ir a recibir el consejo de un extraño que usted no sabe hermano mire se miran cada cosa hermanito de gente que habla muy bonito gente que se avientan unos tremendos mensajes de exhortación y santidad y ellos están más perdidos que el diablo de verdad se lo digo a usted le gusta la buena palabra a mí también pero me gusta que me predique una palabra la gente que la vive la gente que está viviendo esa palabra si no no gloria al señor entonces es necesario hermano porque si usted no es constante imagínese no lo vemos no se preocupe pero si un hermano que viene a todos los cultos y no viene ya pasaron dos semanas y no lo vemos bueno entonces es notable bueno que pasó con el hermano si no le llamo yo un hermano en la iglesia le va a llamar o le hablamos hermano que pasó pero es que viene cada 15 días casi nadie lo nota que no vino no si usted está en la iglesia es porque pertenece a la familia de Dios porque quiere servir a Dios y quiere trabajar también en su obra amén entonces cuando usted es constante y es estable el liderazgo de la iglesia empieza a tener confianza y hay necesidad de más obreros hermano o hermana será que quiere usted servir en el ministerio claro que sí porque antes de poner miembros a los ministerios nosotros vemos las personas que han estado con nosotros que han venido porque hay personas que vienen hermano el primer culto que viene primer culto que han venido mire hermano yo puedo hacer esto y esto y lo otro y quiero quiero poner echar a andar lo que Dios me ha dado o sea que ya viene un culto y ya el siguiente el siguiente culto hermanos algunos ya quieren estar tocando aquí arriba como hermano no eso es imposible si aquí le tenemos que ver los frutos primero y un hermano se enojó porque le digo yo y el varón le digo mire ya lo he visto varios cultos le dije yo que la iglesia si varón me dijo mire que quiero congregarme aquí y usted ya tomó la decisión de quedarse aquí con nosotros no me dice yo voy como a tres iglesias no varón lo agarré hasta de la mano no le digo usted no puede hacer eso yo me siento contento y bendecido que usted venga pero tome una decisión pídele a Dios se va a quedar allá o se va a quedar aquí pero no ande como sapo para arriba y abajo me volteo a ver bien un poco enojado no pero por su bien por su bien por su bienestar espiritual no sea ambulante no porque yo porque yo en el caminar del señor que casi llevan para 25 años de que yo conocí a cristo he visto mucha gente fracasar en el evangelio y especialmente esos turistas que andan así para arriba y para abajo terminan peleados resentidos y empiezan viendo defectos a todo el mundo que terminan allá en el mundial allá terminan y después hermano busque al señor no dicen yo aquí estoy bien el diablo le llena la mente de que ellos son capaces que son bien inteligentes más inteligentes que todos y ya no quieren asistir a la iglesia no vaya a caer ninguno de nosotros en ese error por eso es necesario hermano ser estable uno en todo estable en todas las áreas de su vida en lo espiritual en su iglesia en su hogar en su trabajo en todo estable amén aquí usted puede madurar puede madurar espiritualmente no ser una persona inmadura resentirse por cualquier cosita decir ya ya me voy yo dejo la familia y que me importa a mi los hijos sufren sabe que hay personas que cuando han abandonado su iglesia yo no le estoy diciendo que no porque hay lugares hay ocasiones que se pueden presentar situaciones que usted no puede quedarse si la gente está haciendo cosas practicando cosas que está fuera de la biblia usted tiene que buscar un lugar donde irse tiene que salir corriendo pero si a usted le predican la palabra la santidad y le predican la sana doctrina usted no tiene que no tiene que andar para arriba y para abajo hermano tiene que aprender a ser estable entonces porque como hermanos en Cristo con sus hermanos en carne usted mi hermana con sus hermanas en carne su hermano en carne cuando usted era menor de edad y vivían juntos que quizás hasta dormían dos o tres en la misma cama se peleaban o no pues si con los hermanos aprende uno a pelear pero dejaron de ser hermanos y será que pasaron hasta tres años enojados no ratito la niña mía yo puedo maltratar a mi hermana pero a mi hermana nadie me la puede maltratar de solo yo entonces en lo espiritual hermano como hermano quizás vamos a tener desacuerdos en algunas oportunidades quizás vamos a tener algún malentendido situaciones que no nos que no nos van a agradar pero eso no nos va a dejar no vamos a dejar de ser hermanos y no es que vamos a decir no hombre ya me voy y va a dejar todos estos años que usted ha venido con nosotros viendo verdad como ha crecido la iglesia como empezamos en un cuartito hermano como de unos cuantos ladrillos ahí apretaditos sudando luego en otros lados hemos andado como los como los levitas hermano ay este hermano ángel hermana Beatriz con hermana Jocelyn y todos los hermanos jalando instrumentos hermano toda esta carga mire desconectarla desconectar la isla conectar allá luego regresar y volver a conectar en cada culto no se que han trabajado y por eso cuando viene alguien que ya viene el día siguiente y quiere estar aquí momento señor cálmese cálmese sí entonces hermano no podemos nosotros tirar las cosas así de la noche a la mañana hay que pensarlo amén entonces como hermanos van a haber conflictos como en lo literal usted tenía problemitas con su hermano perdoname después o si no verdad habían padres que eran estrictos pónganse aquí de rodillas sobre los granos de maíz incas de ahí hasta un poco de sal le voy a echar en el lomo para que se lo lama como vaca aquí como güey para que aprenda a amar a su hermano ¿alguien le dijeron así? para que aprendan a amar de un cinchazo a cada uno uno tenía la culpa pero a los dos le daban o a los tres a todos en línea y eso es lo que necesita hacer el Señor con nosotros como hermanos en Cristo hermano que hay diferencias que nos unamos mejor cada día que vengan pruebas dificultades venga lo que venga vamos a permanecer en el Señor alabado sea Dios o sea cuando una persona es constante y asiste a una sola iglesia va a ganar la confianza de los líderes usted va a tener una oportunidad de servir a Dios en esta iglesia y la oportunidad siempre existe siempre está ahí y me dijo un hermano a mí que tengo yo que hacer para ser miembro me dijo mire aquí carnet no damos le digo porque un carnet no hace el miembro y entonces que tengo que hacer bueno le digo yo aquí aplicamos lo que dijo el Señor por los frutos lo van a conocer si usted siembra un árbol de mango hoy va a ir a cortar mangos maduros mañana no cuánto tiempo tiene que esperar para cosechar mango bastante tiempo entonces que le estoy diciendo con esto le dije yo a un muchacho esto viene automático cuando yo vea que usted viene a todos los cultos viene al culto de oración los sábados a las 5 de la mañana está los días jueves allá evangelizándole los sábados es el primero que está con el líder ayudándole ahí para qué me va a andar preguntando que es miembro de la iglesia no necesita andar preguntando nada ya es miembro de la iglesia pues amén trabajando para el Señor entonces la necesidad de congregarnos compartir con la nueva familia hay personas hermanos que le dan preferencia compartir con la familia secular la familia en carne antes que la iglesia que es un día domingo uno de los cultos bueno todos los cultos son importantes pero quizás algunos descansan el domingo pues pero había un cumpleaños con sus parientes que no quieren nada de Dios y dice no hoy voy a compartir con mi hermanito con mi hermanita y se perdió el culto no se fue se fue emparrandado así no hermano no es que las cosas del Señor tienen que ser primero que se enojó mi hermanito que me da lo mismo si se enoja o no se enoja a fin y al cabo casi ni me ni me contesta cuando yo le llamo a mis hermanos porque ya saben que para invitarlos al culto o que vengan a compartir conmigo y ya les digo ¿cómo estás? ay ya se empiezan a contar hermano un calvario digo pues ¿cómo no va a estar emproblemado si le dan la espalda al Señor? y ellos ya saben lo que uno le va a decir por eso ni quieren hablar con uno hermano mira me dijo te quería llamar me dijo mi hermano una vez pero no te llamé porque ya sabía lo que me ibas a decir la gente bien sabe que está mal y que necesita la dirección pero no quieren pero nosotros que estamos en esta preciosa familia la familia de Dios tenemos que aprender amar a Dios y amar la iglesia amar esta familia decirle Señor gracias porque me has traído a esta familia tan preciosa es que es lindo hermano eso en la primera en la primera parte le hablé al inicio a los hermanos y le decía la importancia de asistir a la iglesia que está comprobado estadísticamente que las personas que asisten a la iglesia son personas más sociables son personas más sanas personas que viven más tiempo son personas más felices que padecen menos de depresión de ansiedad porque nosotros venimos a la iglesia que es el hospital el Señor nos sana el Señor nos cura el Señor nos bendice son personas que no es raro es que un cristiano se suicida hermano un verdadero cristiano no va a hacer eso pero por qué porque no no se siente solo una persona viene de su país por ejemplo a una tierra extraña a una ciudad extraña donde no conoce a nadie y uno se siente triste hermano cuando uno sale a caminar y no mira a nadie a conocido y cuando viene un montón de gente hispana a ver si yo miro algún conocido nada 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 y se va para el apartamento para la casa y dice triste aquí estar lejos de la familia no conoce a nadie pero mire lo lindo de ser cristiano usted viene a la iglesia y empieza a conocer a toda su familia en Cristo empieza a relacionarse con ellos y que lindo hermano que la familia de Dios es grandísima en todo el mundo donde quiera que usted va va a recibir una mano una mano de hermandad y usted va a sentir yo he sentido hermano que hablo con hermanos me invitan a la casa vamos a comer siento que nos hemos conocido de toda la vida y después a veces vengo llegando a la casa y me están llamando hermano ya llegó mire como es el amor solo Dios puede hacer eso hermano es lindo ser cristiano pero que pasa con las personas que vienen de su país y vienen aquí se sienten solos que bueno que usted buscó para la iglesia que está aquí pero otros se lo llevaron para otros lados para la cantina verdad a beber cerveza bailar a la discoteca todo eso y se perdieron bendito el Señor es precioso compartir con la familia de Dios es un mandamiento de parte de Dios porque algunos podrán decir y podrá y será que yo puedo ser un buen cristiano sin necesidad de estarme congregando buen cristiano no creo que nos cuesta ser buenos cristianos congregándonos en todos los cultos ahora imagínese sin congregarse si porque yo me he encontrado con gente que así dice no dice si yo puedo ser buen cristiano hablé con una persona una vez me dijo mire hermano me dijo no yo prefiero mejor aquí me dijo me conecto con ustedes y yo soy miembro de remanente fiel así por en línea no le digo mire está bien que mire los cultos usted se goza recibe palabras le gusta la alabanza adora con nosotros gloria al Señor pero usted necesita buscar una iglesia para congregarse usted no puede quedarse en casa vaya a buscar alimentarse a la iglesia y después mira los cultos lo puede ver en vivo gloria al Señor si no mira los videos después y se goza con nosotros pero no no se quede solamente así desde cristiano cibernético no si porque hay algunos que les gustó eso de ser cristiano cibernético verdad iglesia que pasaron por años haciendo los cultos en zoom por video imagínense nosotros cuando hicimos esos cultos así yo no creo que se hayan conectado ni 100 hermanos para estar en los cultos y los otros que estaban haciendo ayunando y llorando lo dudo ahí está ahí está el templo de los de los testigos de Jehová pegado a la propiedad que ha comprado la iglesia esos ingratos pasaron más de dos años y no iban a congregarse este gran desperdicio este templo tan grande aquí digo yo esta gente no quiere congregarse y nosotros que queremos más cultos remanente fiel tiene cultos todos los días solo el martes no hay culto sabía usted que solo el martes no tenemos culto así que cuando yo me encuentro con un hermano me dice que no he podido no he tenido tiempo de ir al culto no le creo no le creo tenemos cultos los lunes aquí los miércoles los jueves tenemos el culto el evangelismo es un culto el viernes tenemos culto el sábado tenemos dos cultos a las 5 de la mañana estamos aquí a las 7 de la noche 7 y media en las hogares el domingo tenemos dos cultos y que alguien me diga a mi que no ha podido venir a la iglesia porque no ha tenido tiempo no le creo cuando se encuentre usted por alguien su nombre ya creo que ya no lo miro en el libro si entonces la importancia hermanos de nosotros compartir con la nueva familia porque cuando compartimos con la familia secular allá son las malas cosas va a escuchar porque hermanos a nosotros como cristianos mire pasamos esto a nuestros familiares nosotros los queremos y anhelamos y le pedimos a Dios que un día ellos se conviertan a Cristo y a veces nosotros nos sentimos hermanos como que queremos agradarlos para ver si así lo podemos ganar al Señor y queremos ir a veces a las fiestas que ellos hacen pero es un error grande si usted va si usted lo quiere usted le deja el regalito le da las felicidades mire y váyase la comida que se diga bueno déme la me la llevo me la como después porque si usted ya entra se sentó en la mesa y pone aquella tremenda música y usted empieza también a mover el pie y todo como que baterillita se convierte si hermanos entra muy cristiano pero después ya le va agarrando ritmo y más si pone en la que a usted le gustaba como dijo un amigo a mi me gustaba tanto una ranchera de Vicente Fernández que dice que cuando eran casetas por los dos lados había grabado la misma canción y ahí bien borracho porque eso es lo que cantaba ese hombre estimulaba al borracho a beber guaro así pasa al cristiano cuando se va a compartir con la familia carnal y no la familia espiritual si se nos hace duro hermanos pero no es que no podemos nosotros ir a estos lugares a mi yo le digo a mi esposa esas tiendas de comida latina que aquí son una decepción hermanos porque como que discoteca una gran música tan fuerte usted tiene que ir bien orado y ayunado en esos lugares y mire como es el diablo hermano cuando usted entra a esos lugares y escucha esa música como que le como que le queda en la mente que tiene que orar y reprender ese demonio yo no sé si a usted le ha pasado le anda sonando y resonando lo que escuchó ahí si así nos resonara la palabra de Dios que escuchamos aquí y hermano tenemos nosotros que pararnos y reprender al diablo en el nombre de Jesús por eso es importante compartir mejor con la familia de Dios vamos a darle gracias al señor hermano en esta tarde por la palabra que el señor nos ayude a amarle a él más cada día amar su iglesia poner en práctica el salmo 133 que dice mira cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía si usted está en la iglesia ha venido hoy o me está mirando a través de este video y usted se ha sentido triste se ha sentido quizás solo está descarriado apartado apartado del camino de Dios yo quiero decirle que usted no está solo usted ha venido ha venido hoy a la familia de Dios y usted hoy tiene que volver al señor si usted fue cristiano usted fue cristiana y se apartó del señor Dios no le va a recriminar nada Dios lo que quiere escuchar de usted es que le diga padre mío perdóname me arrepiento de haber pecado contra ti nunca debí debí haberme apartado de tus caminos si en esta tarde hubiera alguien alguna persona que quiera reconciliar con Cristo o quiera aceptar a Jesús por primera vez dése la oportunidad de conocer a Cristo de saber quien es Dios conocer a sus hermanos la iglesia ya no divague por el mundo sin Dios sin fe sin esperanza Dios le trajo hoy a este lugar con un propósito porque porque Dios le ama Dios tiene un propósito maravilloso en su vida Dios tiene un propósito contigo no se vaya como vino acepte a Cristo si no lo ha aceptado nunca reconcíliese con Él si usted quiere reconciliar ahí en la banca donde usted se encuentra con su rostro inclinado sus ojitos cerrados y su corazón bien abierto repita conmigo y diga así Señor Dios todopoderoso reconozco que yo he pecado pero hoy diga conmigo yo me arrepiento te pido perdón Señor reconozco que he pecado pero vengo a ti arrepentida o arrepentido diga perdóname te pido que la sangre de Cristo esa sangre que Jesús derramó allá en la cruz del Calvario limpie todos mis pecados y te pido Señor diga conmigo que escribas mi nombre en el libro de la vida y el día que tú me llames quiero ser llamado por el nombre nuevo que tú me vas a dar bendito el Señor oh dígale Jesús muchas gracias gracias Cristo porque moriste por mí en esa cruz yo acepto el perdón de mis pecados por medio de tu muerte y te pido Señor dígale que me des el don de la fe para creer a tu palabra y a tus promesas muchas gracias Señor aleluya yo voy a orar por usted Padre bueno mira Dios mío esta persona que ha orado mi hermano que ha orado mi hermana que hoy te ha pedido perdón Señor te pido Padre que lo colmes que le colmes de bendición le des fuerza sabiduría y que nunca se aparten de tus caminos Padre muchas gracias en esta tarde hay alguien aquí en la iglesia que repitió esta oración con todo su corazón levante su mano derecha en señal de que usted ha orado conmigo pidiéndole perdón al Señor reconciliando con Él o aceptando a Cristo si usted nunca lo ha aceptado habrá alguna persona hoy para Jesús habrá alguna persona que con corazón sincero oró al Señor le gustaría a usted venir aquí adelante para que oremos por usted si usted lo hizo a través de la televisión a nosotros nos gustaría que usted escriba su nombre y diga este día yo reconcilio con Dios este día yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador de mi vida para nosotros orar por usted ponerle en las manos del Señor y pedirle a Dios que le colme de bendición y fortaleza vamos a estar de pie hermanos si usted está aquí en el templo y está esperando en Dios un milagro no se vaya venga al altar dígale Padre mío aquí estoy ese Dios lindo y maravilloso lleno de amor y misericordia Él es el mismo ayer ahora y por siempre Dios mío aquí estamos dígale Señor a dónde voy a ir si sólo tú eres mi Padre eterno Padre bueno lleno de amor y bondad ten compasión de mí dígale ten compasión de mí Señor sáname sáname quita esta enfermedad de mi cuerpo Señor te lo pido en el nombre de Jesús por las llagas de Cristo la palabra dice que Jehová es nuestro sanador que por sus llagas nosotros hemos sido sanos si Jesús la lanza del imperio romano traspasó tu costado y fluyó sangre y agua tu palabra dice que por estas llagas hemos sido nosotros curados Señor y esta promesa es para nosotros tus hijos yo te ruego Dios por mi hermana que está aquí en el altar por mi hermano que está aquí en el altar por mis hermanos que han escrito esa petición a través de la transmisión Señor Padre usted sabe todas las cosas y hoy nos unimos aquí en el templo los hermanos que están conectados en el canal de YouTube y la página de Facebook nos unimos a pedir por la petición que los hermanos han escrito ahí han escrito peticiones en la transmisión algunos por problemas financieros algunos por problemas sentimentales matrimoniales algunos que claman y oran por sus hijos que están descarriados se han vuelto rebeldes se apartaron de Dios hoy oramos por esos hijos que un día estuvieron en la iglesia pero se apartaron Señor oro por ellos clamo tu bondad y tu amor Señor que alcance esas almas esas vidas y las traigas a tus caminos Señor esa madre que clama por su hijo su padre Señor esa esposa que está orando porque su esposo se le metió el enemigo y se fue con otra mujer Señor Dios amado aquel hombre que está orando por su esposa que se fue quizás del hogar Señor reprendemos al diablo en el nombre de Jesús porque sé mi Dios que solamente el demonio el diablo es que puede meterse en un hogar para querer destruir y especialmente si hay hijos Señor te ruego te suplico Dios mío que reprendas al diablo y que destruya toda obra satánica te lo pido Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo en esta tarde oramos por las necesidades de todo el pueblo de remanente fiel los hermanos que miran estas transmisiones los hermanos que están aquí en el altar los ponemos en tus manos que tu sangre poderosa los cubra de la cabeza a los pies Señor y que recibamos este milagro recibimos por la fe ese milagro que mañana al despertarse tú nos regalas un nuevo día Señor podamos sentir esa diferencia ese cambio esa sanidad en nuestro cuerpo te lo pido mi Dios en el nombre que es sobre todo nombre Jesucristo de Nazaret ahora Dios de gloria gracias te doy por esta por esta semana que se fue y hoy primer día de la semana que nos ha dado la oportunidad de estar en el templo nos vamos a ir de aquí pero no de tu presencia mi Dios te pido que esta cobertura tuya esté sobre nosotros que nos apartes del mal del peligro de las tentaciones te pido Señor por los niños y los jóvenes que quizás tendrán que ir la última semana a la escuela algunos no sé si ya todos salieron pero Señor te pido que los guardes y los protejas Señor mis hermanos que trabajan en estos lugares Señor donde hay peligro quizás anda gente enferma con el coronavirus o diversas enfermedades hermanos que trabajan en estos andamios en esas alturas en esas escaleras Dios mío con tanto químico con tantas cosas que pueden causar daño yo te pido por mis hermanos Señor que usted los guarde y los proteja Señor y los bendiga Padre Santo en el nombre poderoso de Jesús ahora nos vamos a nuestras casas te pedimos Señor que nos guíes que cada uno lleguemos en bendición a nuestras casas muchas gracias Padre en el nombre de Jesús gracias Señor gracias y la iglesia dice amén 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 Dios le bendiga a todos tenemos culto de jóvenes mañana invitamos a la juventud a venir a los cultos de jóvenes los días lunes hermano creo que hermana Leonor no sé si van a estar todavía las minutas